La víbora verde. Cuento de Jorge Washington Ábalos, extraído del libro, ¿Qué sabe usted de víboras? Señor, señor, en el mistol del cuadro del alfalfa, hay una víbora. ¿Es una víbora verde? Este último dato me lo daba el chico de la casa, mientras procuraba alcanzarme en la rápida carrera que inicié al oír sus primeras palabras. El lugar indicado estaba cerca, y no tardé dos minutos en llegar al pie del árbol. En esa rama estaba reciéncito, jadeó mi informante. Donde, no podía ubicar a la serpiente en el gran mistol. Allí, allí. Logré verla cuando se deslizaba suavemente por uno de los gajos más altos. Era un hermoso ejemplar de clorosoma varoni, de más de dos metros. El verde claro de la serpiente se confundía notablemente con el color de las ramas y de las hojas. Con su elegante deslizarse parecía nadar entre el follaje. En ese momento adelantaba su esbelto cuello y se destacaba contra el cielo su fina cabeza y el hocico, prolongado en forma de trompita respingada. Es esta culebra muy agresiva y su captura dificultosa por la velocidad con que se desplaza entre las plantas por su condición arborícola. Pero no había por qué apurarse, el suelo era limpio y no había ningún árbol cercano al cual pudiera pasar el ofidio. Subí por el grueso tronco del mistol que se bifurcaba a unos tres metros, en gruesas ramas, y comencé la cacería armado de una vara. La serpiente inició la huida, escabulléndose entre las hojas, desde abajo me guiaban en la persecución. Quería obligarla a bajar o hacerla caer con un golpe de mi vara, pues en tierra es menos ágil. Yo me le acercaba procurando colocarla a mi alcance. Ella se deslizaba hábilmente de un gajo a otro en lo más alto del árbol. La persecución se prolongaba y aunque varias veces la tuve a tiro, ella era más rápida y eludía velozmente mis ataques. El tener que cuidarme de no caer, entorpecía mis movimientos. Ya había dado dos o tres resbalones. A veces, la culebra se quedaba quieta y me dejaba acercar. Mirándome con sus ojillos de pupila circular, yo lanzaba el golpe y cuando creía haberla alcanzado aparecía ella, socarrona, en alguna rama alejada. Lo inútil de mis esfuerzos comenzó a impacientarme. Parecía a veces que la serpiente se burlaba de mí. Algunas risitas de los mirones aumentaban mi irritación. Hacía calor, transpiraba abundantemente. Me quité la camisa y el pañuelo de cuello y los arrojé al suelo. La cosa iba para largo y mi impaciencia crecía. Luego de una serie de ataques infructuosos de mi parte, eludidos por elegantes quites de la serpiente, en una magnífica estirada, en la que parecía volar, alcanzó los gajos de otra rama, dejándome sin chance. Hube que descender, rezongando, hasta la bifurcación del tronco para alcanzar el sector en el que se deslizaba ahora la culebra. La perdí de vista. Desde abajo no lograban ubicarla. Comenzaba a subir por la otra rama, cuando, al apoyarme en un gajo, la serpiente, que estaba oculta entre las hojas, en un rápido ataque, me asestó un furioso picotazo en la mano. No pude evitar un brusco movimiento de sorpresa y me desarbolé, dando con mi humanidad en el suelo. Me incorporé dolorido, y me arranqué blasfemando los dientes de la serpiente que tenía incrustados en la mano, entre las expresiones de alarma de los peones que vinieron a socorrerme. Contesté de mala manera quienes buenamente me advertían de lo peligroso de la mordedura. En realidad, no les perdonaba que hubieran presenciado el soberano porrazo. Y agarrando un grueso garrote que encontré a mano, subí nuevamente al árbol. Aquello no fue ya una cacería, sino una persecución ensañada. No era el naturalista en procura de una pieza para sus colecciones, sino un hombre encolerizado que procuraba matar a su antagonista. La serpiente esbelta, el hermoso ejemplar, la culebra magnífica, era ahora la víbora, la culebra traicionera, inmunda y asquerosa. Subí sin reparar en las ramas y las espinas. Me arañaba y rasgaba la ropa. Pero continuaba ascendiendo y lanzando furiosos garrotazos en cuanto creía tenerla a tiro. La serpiente eludía serenamente mis ataques. Aquello era la lucha entre la inteligencia y la fuerza bruta. Algunas ramas crujían a mi peso, pero yo continuaba sin preocuparme de ello, aunque ya pisaba gajos bastante delgados. Al fin, cuando intentaba la serpiente pasar de una rama a otra y cuando su cuerpo se destacó contra el cielo, le arrojé violentamente el garrote, que la cogió por el medio y la arrastró, cayendo al suelo. A duras penas me sostuve antes de acompañarla en la caída. Regresé a la casa, sudoroso, arañado, la ropa inutilizada, pero satisfecho. Una vez más había triunfado la fuerza bruta. 1 1 2 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video